bueno lo primero es deciros que paséis un feliz miércoles, que todo salga de lujo y estamos preparando ya el papá, el papá no hay, el campelos y los reyes magos bueno Andrea, vamos a empezar, vamos a empezar a meter ah, ayúdame tú, venga, espera voy es que no te directivo a tanto yo quiero ser encargado, Andrea, de poner así, ¿vale? venga, vale yo, yo, yo sé, campelos, pero esto lo vamos a hacer entre dos, ¿eh? yo soy el encargado de aguantarlo así y tendría que poner que es un término medio, ni grande ni chico sí, está muy chulo ¿eh? sí, está muy chulo y el rojo me gusta mucho ahora hay que hacerse alguna ciudadela de Hidalgo esto también me encargo, esto también me encargo, Andrea muy bien, venga, vale quita la pegadina y toma esto venga, vale, venga lo haremos más, pero... este es fácil, ¿qué será lo grande? este es grande sí metenle la taza por... tú, la taza de pincho sí, la vamos a meter, la vamos a meter dentro de... mételo ¿qué tal? ya está, me tengo que meter en mi... de la venta ¿ahí? ahí 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 y y y y y y Y a paso a paso de la nube ya, ya no hay gloria, ya no hay gloria. Que todo está aquí, por tanto, no hay gloria. Y es difícil entender la gruesa y la fatiga. Y a paso a paso de la nube, ya no hay gloria. Y a paso a paso de la nube. Y a paso a paso de la nube. Y a paso a paso de la nube. Que caballitos que son los dos. Son muchos años ya que atiendo estas cosas. No, 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 no. No, 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 no. Mi externa, ya en la escena y lágrimas y yaonan. Quien se quen Rey. Quien se y que se vea y de maire ahora que quieres que se vea mira está muy chulo del galgo sí Vamos a llenar España de camperos. Por lo menos el monte. ¿Este lleva a la vida? Sí, la me deja. ¿Este lleva a la vida? ¿Este lleva a la vida? ¿Este lleva a la vida? ¿Qué? ¿De la vida? ¿De la vida? ¿Te han aggraven como media más y más? ¿De la vida o tribales? Gracias.